Esta mañana ya no me acordaba como tocaba mis dedos Esta guitarra que era para mí tu cuerpo Ya no me acordaba lo que sentía cuando acariciaba tu pelo Ya no me acuerdo si tus ojos eran marrones o negros Como la noche o como el día que dejamos de vernos Solo recuerdo que llovía y que quedamos En la parada del metro Pero haciendo un gran esfuerzo veo Tu mirada en cada espejo De cada ascensor donde cada noche me sube hasta el cielo De moteles invernadero Donde se jura algo tan efímero Ya no me acuerdo Ni de tu risa ni de tu prisa por darme un beso Ni que botón de tu camisa desabrochabas primero Y que dulce rumba Me bailabas cuando quería robarme el sueño Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos Los gemelos gemelos Que vas echando de más lo que un día echaste de menos ¿Yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo? Pero haciendo un gran esfuerzo veo Tu mirada en cada espejo De cada ascensor donde cada noche me sube hasta el cielo De moteles invernadero Donde se jura algo tan efímero Y tan eterno Ya no me acuerdo 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 Gracias por ver el video.